Hola, ¿cómo va? En la vida hay momentos muy duros, momentos difíciles, como una quiebra, como el gobierno de Iván Duque, como los trinos de Gustavo Petro, como los huevos a 1800 que luego fueron mentira, que tu esposo tenga moza en el gobierno, y cosas de ese tipo. Hace dos meses la doctora, la abogada Natalia Bedoya, uribista, gente de bien, me entuteló por una caricatura, y no les voy a mentir, fueron dos meses en el infierno, en los sótanos del infierno, pues porque el infierno tiene sótano, dos meses en los sótanos del infierno, lloré, mire como quedé flaco. La tutela, el fallo de la tutela, salió a mi favor, luego ella impugnó nuevamente el fallo, y lo volví a perder, como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, yo no deseo que vayas a los sótanos del infierno, de todo corazón, pero sí deseo que vuelvas a la universidad, y veas esas materias, que de pronto perdiste, te mando un beso, ese es el baño del infierno, porque todavía no lo he lavado, pero bueno, huele a mico, pero te mando un beso, familia uribista, los amo.